Hola, te habla Néstor Duprey y te hablo desde una de las mesas de los salones de estudio del archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín. En estas mesas he podido trabajar y estudiar gran parte del patrimonio documental de este archivo que han hecho posible la publicación en tiempo reciente de muchas obras que han puesto a disposición del país nuestro pasado histórico reciente. Tú sabes que tras el paso del huracán María muchos de nuestros archivos en el país se afectaron, perdiéndose inclusive parte de nuestro patrimonio documental. Hoy la Fundación Luis Muñoz Marín acude a ti, acude a nosotros para que logremos preservar de manera digital su archivo documental y que esté al alcance de todos donde quiera que nos encontremos. Por eso es fundamental, es importante que ayudes, que colabores con el trabajo de digitalización y de preservación del archivo histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín, que no es solo de esta fundación, es del pueblo de Puerto Rico.